Recibimos y le agradecemos su tiempo y la visita a Alfredo C.C., Secretario Técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario. Alfredo, buenas noches. Bienvenido al programa, un gusto recibirlo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muchas gracias, muy bien y gracias por la invitación. Bueno, interesantísimo evento que tuvieron el pasado viernes. Exactamente. ¿Qué nos puede contar de lo que se desarrolló? Bueno, creo que en la sede de la Bolsa. Exactamente, fue en el Salón Medellín o no? De la Bolsa. Diría de alguna manera resumida que fue una iniciativa para comenzar a difundir, a interesar, a mostrar las posibilidades de financiamiento de algunas obras públicas a través del mercado de capitales. En principio fue una iniciativa de difusión, de mostrar algunos ejemplos, podemos charlar y siempre teniendo en cuenta la realidad local, la realidad regional. Ok, perfecto. Bueno, para meternos un poco en tema, Alfredo, ¿cuáles son las principales obras y la mejora de transporte de cargas que quisiera impulsar o impulsa la Bolsa de Comercio de Rosario? Aquí, si me permitís, un minuto nomás. Hay varias obras y mejoras que la Bolsa ya desde hace muchos años viene impulsando. Algunas tienen que ver con las vías navegables, con el río, otras tienen que ver con los ferrocarriles y otras tienen que ver con el autotransporte de cargas, con la vialidad, que es la infraestructura sobre la cual se desarrolla el transporte de cargas por camiones. Aquí tenemos, como bien sabés, dos grandes grupos de obras, las obras nacionales y las obras que serían locales, provinciales, cuando digo locales, perdón, me refiero a la provincia, ¿no? Sí, sí. Provinciales, municipales o comunales. En esta iniciativa, la que mencionábamos antes del día viernes, en realidad estuvimos muy enfocados tratando de dar ejemplos factibles, breves, chiquitos, modulares, de obras locales. Por supuesto, la Bolsa como Bolsa también impulsa otras iniciativas, como puede ser la autopista de la Ruta 33 o de la Autopista de la Ruta 34 o de la A012, pero no nos enfocamos en estas obras que son de mayor envergadura, tamaño, monto. Al menos en esta oportunidad y en este caso del viernes. Bueno, ¿cuáles consideran que serían los principales beneficios de poder generar y viabilizar justamente estas obras de infraestructura pública? Bueno, las obras, todas en general, y estas obras que propusimos en particular, una ya por la zona de Timbúes, otra en Puerto San Martín y otra entre General Lagos y Arroyo Seco, creemos que básicamente el efecto que tienen que tener es una mejora en la calidad de vida de la población. ¿Por qué digo esto? Porque sería facilitar, en algunos casos, separar o mejorar el tránsito de los camiones para que haya menos conflictos entre el transporte pesado y el transporte liviano. Los autos, las motos, las bicicletas, los monopatines, que son los que circulan, sobre los cuales se mueve la sociedad en su día a día, y por lo tanto lo que pedimos nosotros es que haya mejoras en el transporte para facilitar el acceso de los camiones a las industrias y terminales portuarias y de esta manera también traer como efecto directo una mejora en la circulación de la calidad de la población con sus vehículos y por otro lado una menor contaminación acústica o polución por los gases de los camiones. Ok, ¿qué avances tienen estas iniciativas? Lamentablemente en las que propusimos el otro día están todavía en una idea, en un proyecto, no hay un avance concreto en obra. Inclusive el otro día mencioné o mencionamos que hay una obra que se ha licitado, re-licitado para ser más específico todavía, que es el desvío para tránsito pesado de la Ruta 91 allá en la comuna de Timbúes, pero lamentablemente esto no ha sido adjudicado todavía, aparentemente hay problemas presupuestarios que impedirían avanzar en esa adjudicación. Nosotros a eso ya lo damos como un hecho, pero no lo es tanto y lo que estamos planteando ya son una conexión de ese desvío con la autopista provincial de manera de facilitar el acceso de los camiones que vengan del norte o del sur por la autopista Rosario Santa Fe. Bien, Alfredo, ¿cómo ven la relación entre el transporte fluvio marítimo y el transporte automotor y ferroviario? Para nosotros es fundamental la complementariedad, acá en muchos casos se piensa que hay una competencia que es el camión o el tren y en rigor manejan distintas distancias como distancia óptima, estamos hablando de distintos volúmenes de carga, satisface las distintas necesidades comerciales y por supuesto, y cuando muy bien mencionas el tema fluvial o filo marítimo, es porque nosotros tenemos un nodo portuario muy importante, uno de los más importantes del mundo, sobre todo en materia de granos, subproductos y aceites aquí en la región, entonces necesitamos para que haya un uso eficiente de la diana de bable, necesitamos que le llegue la mercadería y para que le llegue la mercadería de la manera más eficiente necesitamos que los modos de transporte o los medios de transporte puedan funcionar de la mejor manera posible generando el menor de los trastornos posibles. Sin duda, bueno, ¿hay una idea de prioridades en estas iniciativas que presentaron? Lamentablemente, hace muchos años que venimos con la infraestructura de transporte atrasada, uno podría haberse tentado a decir que son todas prioritarias, pero para no escaparle a la respuesta, creemos que primero hay que comenzar con las obras que están más cercanas al destino de la carga, porque en la medida que mejoremos el trayecto más largo y cuando lleguemos acá nos encontremos con caminos que no son aptos, lo que estamos haciendo es agrandar el problema, así que deberíamos empezar desde el puerto, desde la industria hacia el territorio, hacia adentro, pero en rigor hacen falta tanto caminos como nuevas autopistas como una mejora en los caminos rurales. Bueno, hay una frase que dice, lo urgente pospone lo importante, no quiere decir que haya cosas menos importantes, pero bueno, por algo hay que empezar y a veces la urgencia es la que, bueno, en definitiva termina siendo. Alfredo, ¿algo que quiere agregar a este interesante cuestionario y esta, la verdad que, interesantísima y necesaria propuesta que han promovido como iniciativas de la Bolsa? Primero, como corresponde, agradecer la invitación. A vos por tu tiempo. Segundo, en que esto es una primera iniciativa, hay que continuarla, no lo digo solamente yo, el presidente de la Bolsa lo planteó, por supuesto hay cosas que discutir, lo mejor es que discutan a una mesa las autoridades locales, los jefes comunales, los intendentes, las empresas privadas y los habitantes de la región para evitar conflictos, para evitar que lleguemos a lo que pasó hace un año y pico en Timbú, es que hubo un corte de ruta, de manera que podamos comenzar, dada la restricción de recursos, aunque sea con obras menores, pero que tienen, teniendo en cuenta su relativo tamaño de inversión, un alto impacto sobre la calidad de vida de la población. Yo creo que ahí están las tres cosas, sentarse, acordar qué es lo posible, qué es lo mejor, no será perfecto, pero será lo mejor, y poner manos a la obra porque realmente ya llevamos muchos años de no avanzar y, por supuesto, el Gran Rosario se va poblando con muchos habitantes, con muchas familias que se van a vivir y requieren de esta mejor infraestructura. Completísimo. Alfredo, le quiero agradecer el tiempo y lo libero que estuvo una larga jornada y comenzó muy temprano en la bolsa. Un gusto recibirlo en el programa. Muchas gracias, de nuevo un saludo para ustedes. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, el señor Alfredo C.C., secretario técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, contándonos lo que fue esta propuesta el pasado viernes sobre obras de infraestructura a través de los mercados capitales.